El municipio de la Unión, la Gobernación y la Policía Departamental crearon una bolsa de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales de los casos de homicidio ocurridos el pasado fin de semana y que dejaron cuatro víctimas. Con el respaldo del gobierno departamental, la Policía, el Ejército y la Fiscalía continúan las acciones tácticas e investigativas mediante cinco cápsulas operativas para desarticular las bandas criminales que pretenden generar zozobra en la región, afirmó el secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Walter Camilo Murcia. La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, informó que al cierre de la vigilancia intensificada del comportamiento de lesionados por pólvora este año, se presentaron en total 91 casos en el Valle del Cauca durante la temporada diciembre-enero. 91 personas quemadas con pólvora, un incremento nacional, esperamos el trámite en la ley que está prevista en el Congreso para limitar el uso de la pólvora este año. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, todas las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán retornar a partir del primer periodo académico del año 2022 a la prestación del servicio de educación de manera presencial. También estableció que las instituciones deberán prestar el servicio con observancia y cumplimiento de protocolos de bioseguridad y sin límites de aforo, y dispone que no podrá exigirse carné de vacunación para el acceso, salvo en aquellas actividades que para su desarrollo así se requieran. En ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, la Secretaría de Educación realizará la verificación del cumplimiento de esta directiva.